¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Ya le agarraste el gusto a la ciudad? He recorrido un poco. Las mejores fiestas siempre se hacen en el centro, ¿sabes? Y ahí es a donde vamos. Tengo un plan para llegar allí. ¿Qué te parece ahora, Ingrid? Te diré todo en el momento. Encuéntrame en la azotea que está cerca de la estación principal del metro. Será para hoy. ¡Ya te tenemos! ¡Qué te parece ahora! ¿Qué te parece ahora, imbécil? ¡Tengo algo para ti, hijo de perra! ¿Qué va a ir, este sujeto? ¿Cuáles sonido? ¡Es que va a estar infeliz! ¡Tengo algo para ti, ¡sato! ¡Mierda! ¡Tú lo imaginé! ¡Estoy buscando a Sophie! ¡Sophie! ¡Maldita sea! ¡No es contigo, Germán! ¡Fuera de mi camino! ¡Maldita bestia! ¡Germán, para allá! ¡Déjame hablar con Sophie! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios! No negocio con extorsionistas ni asesinos. Miren nada más al santo. El peregrino quiere enseñarnos modales. Bah, maldito imbécil. Hazlo, Jack. ¡Ahora! ¡Adiós, bazar! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tus juguetes no funcionan? ¿Tú hiciste esto? ¡Lo pagarás! ¿Te arrepientes de venir aquí, verdad? ¡Vas a morir! ¿Quieres un poco de agua? ¡Te ahogaré en ella! ¡Nunca he matado a un peregrino! ¡No nos atraparás vivos! ¡No tienes a dónde correr! ¡Caerás! Te colgaremos de esta torre. ¡Vas a morir, peregrino! ¿Quieres un papel? No nos atrapes. ¡No tienes a dónde correr! ¡Te colgaremos de esta torre! ¡Caerá de varios metros de altura! ¡Nunca he matado a un peregrino! ¡Caerá de varios metros de altura! ¡No! 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 ¡Vamos! Jacón, encontré el tatuaje que le cortaron a Lucas. ¡Malditos monstruos! ¿Qué? Sí. Voy a vomitar. ¡Saldesía, Oka! ¡Se lo tiremos a Eitor y... ¿Por qué revisas las cosas de mi hermana? No sabía que contrataran a peregrinos como criados en este agujero. ¿Estás mudando de pie, Barney? ¿Qué mierda es? ¿Un pedacito de Lucas para recordarlo? ¿No es así, demente? ¡Pódrete! Ese fue un buen intento, pero no es mío. Te mataré y... ¡Basta ya! ¿Qué está pasando aquí, mierda? ¿Estás loco? ¡Él nos está atendiendo a una trampa! ¡El peregrino nos quiere engañar! ¿De qué está hablando, Aiden? Hallé la prueba, escondida entre tus cosas. ¿Prueba? ¿De qué? Cortaste el tatuaje del brazo del comandante Lucas. ¿Después de matarlo o cuando todavía estaba vivo? ¿Perdiste la cabeza? Yo no fui. Tal vez tú no, sino el demente de tu hermano. Barney no es un psicópata. No tenemos nada que ver con la muerte de Lucas. Voy a ver a Aitor. Tengo una prueba que está buscando. Aiden, no fuimos nosotros. Nadie en el bazar te creerá. Hola, Sophie. ¿Dónde está Vincenzo? ¡Aiden, cuidado! Aitor me dará una fortuna por ti. ¡Mierda! ¡No! El tipo no valía ni una mierda. Arriba, Aiden. Gracias, amigo. Ahora estamos en mano. Todavía no ha terminado. ¡Aiden! ¡Aiden! ¡Sala hoy, cobarde! Ven aquí y pelea. Lárgate de aquí, Anderson. Es terreno del bazar. Dile a Aitor que aún podemos detener esto. ¿Por qué lo haría? Vencemos. Eres más tonto de lo que pensé. Ven aquí y pelea. Y deja de usar a tus amiguitos del bazar como escudos humanos. ¡Aiden, no! ¡ whereas, estoy con правда! east. ¡Mierda! pora! Son shit. United! ¡Mierda! 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 ¡ParaСТ seni! ¡Muy bien! Muere, la repasión del pasado. ¡Gredito! Te voy a pego ya. ¡Parte! Te daré una lección. Voy a disfrutar mucho tu agonía. Aiden, nos informan que los hombres de Aitor se están replegando. El plan funcionó. Les quitamos las luces y los infectados los hicieron pedazos. No tienen ninguna posibilidad sin ellos. Aitor retiró a sus hombres. Están en los túneles del metro. No vamos a llegar al centro de esa manera. Carl nos traicionó. Fue él quien acudió a los pacificadores y les advirtió. Afirmó que quería evitar el derramamiento de sangre, pero empeoró todo. Sin embargo, ahora yo dirijo el bazar. Prometo que derrotaremos a Aitor y que te llevaré a la central. Oye, ¿tú viste algún rastro de renegados por aquí? No. ¿Lo ves, soldado? Ahora cálmate y deja pensar a Agloth. ¿Qué hay que pensar? ¿Por qué no volvemos a la base? ¿Y quién diablos eres tú? Alguien que se ofrece a ayudar. Veré qué pasó con la electricidad. ¿Saben algo más al respecto? Es información militar ultra secreta. Intentamos descubrir cómo subir allí. ¡Adelante! ¡Cuéntale todo! ¡Hasta el último detalle! ¿Cuál es el gran secreto? Pues, ¿qué tenemos que hacer funcionar esta basura? Mi colega está simplificando demasiado las cosas. Pero su argumento es correcto. Hay signos evidentes de que la electricidad ha vuelto. Esto de aquí parece ser una subestación. Este tipo de aparatos sirve para conducir electricidad por toda la ciudad. Tenemos órdenes de hacer que este edificio vuelva a funcionar. Es decir, debemos reactivarlo. El problema es que, sin equipo de escalada, el acceso a él es sumamente limitado. Puedo trepar sin él. ¿Estarías dispuesto? ¿Le harías un gran favor a los pacifes? ¡Oigan! ¡Lontos uniforme! Parece que la electricidad hace salir a las bolillas para que podamos exterminarlas. ¿Qué fue lo que dijo? Creo que algo sobre sillas. Y unas guirnaldas. ¡Estúpidos pacificadores! ¡Nos llevaremos la electricidad! ¡Muchas gracias! ¡Mátenlos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estás bien jodido. Estás bien jodido. Estás bien jodido. Siente la furia de Leto. 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 Wax tomó la llave, la Juan. Mierda, Aiden, como pesas. Ya casi llegamos. Solo aguanta un poco. ¿Mía? ¿Mía, eres tú? ¿Cómo puedo llegar allí? Walt. ¿Walt? ¡Walt! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Debo llegar aquí. ¡Walt! ¡Walt! ¿Qué estás haciendo? ¡Walt! 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 ¡Basta de jugar al gato y al ratón, Aiden! ¡Lárgate! ¡No quiero matarte! ¡Ella era mía! ¿Tú la trajiste aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora vete mientras puedas! ¡Es mi... ¡Dame la llave! ¡Y cancela los ataques de misiles! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Ya es demasiado tarde! ¡La ciudad tuvo su oportunidad! ¡Hace años! ¡Antes de que destruyeran! ¡Muchos murieron! ¡Pero más se salvarán! ¿De qué? ¿De qué diablos estás hablando? ¿Por qué me per... ¿Qué quiere? Le prometí a Mía. ¿Qué pro... ¿Por qué sigues fingiendo que no sabe? ¡Concéntrate, Aiden! ¡Intenta! ¡Adi! ¡Aiden! ¡Vamos! ¿Podrás curarla? Hago todo lo que puedo. Pero ella es débil. Mucho más que el resto de los niños. Por eso se contagió el virus. Pero tú puedes salvarla, Aiden. A menos que... Verás... Quieren detener mi investigación. No ven lo cerca que estamos de encontrar una cura. Pase lo que pase. Debemos... Seguir juntos. Debemos seguir juntos. Te quedarás. Te quedarás. No fue a ella. Me lo prometiste a... No. No. ¡Nos torturaste! ¡Me estabas lastimando! ¡Mía, Mía! No, Aiden. Jamás lastimaría a mi propia... Mía es mi hija. Y tú lo sabes bien. ¡Te tengo! ¡Papi! ¡No! ¡No te escondas! Estaba buscando una. Para ella. Para todos. Con tu ayuda. Y la encontraré. Cueste. Por eso no sé. Waltz. Waltz. ¡Basta! ¡Waltz! ¡Hay que detenerlo! Si das un paso más... ¡Dame la llave! No puedo. ¡Mía la necesita Aiden! ¡Si te la doy, ella! ¡Los misiles destruirán la ciudad! No hay. El proceso debe seguir hasta el fin. No puedo permitirlo. Entonces, pasador. ¿Realmente quieres que haga eso? ¿Vosotros? Tienes un paso más... ¿Vosotros? ¡Despuéslo! ¡Mía es mi hija! ¡Salvaré a Mía! ¡Mía es mi hija! ¡Salvaré a Mía! ¡No dejaré que me quites a mi hija! ¡Mía es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Nada bueno se consigue sin sacrificio! ¿Cambiarías a mía por esta maldita ciudadana? ¡No puedes detenerme! ¡Tú me obligas a hacerlo, Aiden! ¡No quería matarte! ¡No me care que me quites a mi hija! ¡Tú tomaste esa decisión! ¡Soy más fuerte, Kido! ¡Después de todo era su mal, Aiden! ¡Nunca conseguirás la llave! ¡Vamos a morir! ¡Vete y te dejaré vivir! ¡Nada bueno se consigue sin sacrificio! ¡Cambiarías a mía por esta maldita ciudadana! ¡No dejaré que me quites a mi hija! ¡Aiden! 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 ¡Nada bueno se consigue sin sacrificio más cerca de aquí! ¿Ves lo que está pasando? ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Veas! ¡Este lugar es la única posibilidad de mía! ¡Está corrompida! ¡Está condenada! ¡Está condenada! ¡Falla! ¡Te has fortalecido! ¡Te has fortalecido! ¡Fallarás, Aiden! ¡Así es el comportamiento humano! ¡Eres un monstruo y lo sabes! ¡Fallarás! ¡Fallarás, Aiden! ¡Te has fortalecido! ¡Viledor me lo quitó todo! ¡Todos los que quieren sobrevivir piensan en sí mismos! ¡Viledor me lo quitó todo! ¡Así es, ¿verdad? ¡Aien! ¡A First! ¡Viledor me lo quitó todo! Walsh, es la última oportunidad. Siempre has sido así, Aiden. Honesto, no. Por eso ella te quería tan... Fueron los políticos, los cobardes del SAI y los nobles ciudadanos, los que nos quitaron todo. Detuvieron mi investigación. Por su culpa, tú y todos los otros niños quedaron en... Sabían que estas pruebas eran la única forma de encontrar la cura para mi hija y para... ¿Sabes que quiero salvar a Mia, igual que tú? Pero tiene que haber otra manera. La hay. Atrás, Aiden. El X-13 es su última opor... Lanzamiento inminente. Proceder al refugio más cercano. ¿Por qué intentas salvar a una ciudad que no te causó más que dolor? Porque eso no es verdad. Conocí a gente buena aquí. Hombres, mujeres, niños. Todos luchando por seguir vivos. Y humano. Si realmente estuvieras buscando una cura, ¿los sentenciarías a todos a muerte? ¿Querría eso, Mia? ¿Qué dirías si se enterara de que todos murieron por ella? Tienes razón, Aiden. Tienes razón. Ella no querría. Por eso no puede enterarse. Jamás. Waltz. Waltz, no. Tienes razón. ¡Suscríbete! 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 ¿Hayden? Walt, ¿dónde está la llave? Siempre ha sido especial, hijo. Más fuerte. Pero elegiste. Walt, dame la llave. No quiero matarte. Miras a los infectados como si fueran enfermedad. Los enfrentas por el último rayo de luz moribund. Y sin embargo, ¿no ves que solo unos minutos de oscuridad nos separan de ellos? La llave está con Mia en la máquina que por fin la curará, Aiden. Pero no te acercarás a ella. No, 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 Walt, no. ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Basta, Waltz! ¡Hay que parar esto! ¡Dame la llave o matarás a todos! ¿Entiendes eso? ¡Detente! ¡Aiden! ¡No! ¡Mía! ¡Regresa! ¡Mía, eres tú! Aiden, ¿qué te ha pasado? ¡Mía, la llave! ¡Sin ella la ciudad será destruida! ¡Mía, necesitas! ¡He respirado! ¡Telor! ¡Fue demasiado lejos! ¡Mía, rápido! ¡Necesitas oxígeno ya! ¿Entiendes? ¡Sin eso no puedo curar! Estuviste intentando curarme durante años. Ya no salva a esa gente, Aiden. ¡No! 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 Mía, por favor. ¡Respira, cariño! ¡Respira! ¡Ayúdame! ¡Rápido, el género! ¡Te lo ruego, Mía! ¡No me dejes, por favor! Se fue. ¡Mía, pelea! Eso, tú puedes. ¡Pelea! ¿Aiden? Los misiles se lanzarán pronto. Tú tenías que abandonar este lugar, Lawan. Mal momento para hacerte el sobreprotector, Aiden. ¿Ubicaste a Wolf? Sí, Lawan, encontré a Mía. ¿Y la llave? Se perdió. ¿Qué? La llave fue destruida, Lawan. Pues reviértelo, Aiden, joder. Esos misiles van a arrasar con la ciudad. Estoy en la sala de control. Intentaré cancelar el lanzamiento. Hazlo, rápido. Úniga esperanza. No está pasando nada. ¡Mierda! ¡Aiden! ¡Aiden! No puedo detenerlo, Lawan. ¿Y la energía? ¿Y si cortamos la energía en la ciudad? Habría que ir a la planta de energía solar y es muy lejos. ¡Aiden, no! Ah, no, 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 no. Pero algo podremos hacer. ¿Cuál es tan agresiva el lanzamiento? Los misiles. Podemos detonarlos antes del lanzamiento con los explosivos de ese depósito. De acuerdo. Bien, eso podría funcionar. Iré a buscarlo. Espera, Lawan. ¡Oye! ¡Detela! ¡Va a destruirlo! Aiden, tengo los explosivos. Hay que detonarlos manualmente. Yo puedo hacerlo. Tú sácanos de aquí. Si ella destruye X-13, tú perderás a todos los que amas. Lista para la detonación. ¡Corre! Realmente vale la pena perder todo por... Loan le prometí a Frank que no dejaría que te... Frank decía algo así como que yo iba a salvar la ciudad. Supongo que es mi señal. Toma un inhibidor, Aiden. A un... Salva este laboratorio. Y a Mia... Ella solo detiene... Aiden. Aiden, por favor. Ve. Es la única forma de salvar la ciudad. No voy a dejarte morir así, Lawan. Aunque la ciudad pague el precio. Pero es todo lo que tengo, Aiden. ¿No ves? No podemos morir los dos. Vete de aquí de una vez. No puedo. Los... Te fallé. Lo lamento. Lo lamento tan... No lo hagas, Aiden. Te lo advierto. Aléjate de mí, engendro. O tú también volarás en pedazos. Aiden, por favor. Lo digo en serio. No tenemos que morir juntos. Quiero salvar la ciudad. Debo salvarla. Aiden, por favor. Vete de una puta. Vete. Voy a sacarte de aquí. Nos ocuparemos de los misiles después de salir de aquí. Ya no queda tiempo. ¿Me oyen? Detente. La Juan, estoy muy cerca. Aiden, ¿por qué diastros no me estás escuchando? Cualquier idea que tengas sobre nosotros. Aiden, aléjate. Voy a hacer explotar todo. Vete de aquí, La Juan. Yo lo haré. Por última vez, Aiden. Lárgate ya mismo. No te dejaré morir aquí. ¡Aiden! ¡Aiden! ¡No! ¡No! ¡Aiden! No, por favor, tú lo destruyes todo. ¡No, por favor! ¡Ayuda! ¡Ven a escuchar! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Estamos atrapados! ¡Vinador! Los sobrevivientes deben dirigirse a la cantina Ojo de Pez. Allí atienden a los heridos y distribuyen alimentos. Repito, los sobrevivientes de los... ...y de la noche. ¡Ven a la noche! 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 ¡Ven! 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 Es un milagro que la cantina haya resistido el desastre. ¿Milagro? Tú lo dijiste. Hasta quedaron las botellas. Pero nadie para beber. La mitad de la población está enterrada entre escombros. ¿Qué bebes? Cerveza, pero solo si tiene gas. Nada más. Un paquete de Baines. Para Juan Reiner. No es tan fácil llegar a él en su jaula dorada. Tras las protestas por falta de comida, se encerró como un cobarde debido a la amenaza de Motín. Sus soldados mataban a quien se acercara a cinco kilómetros de la nave. Lo que sea que haga, guarda whisky de buena calidad. Ha venido alguien de los míos recientemente. ¿Te refieres a un peregrino? ¿Por qué? Estoy buscando a un amigo. Creí que vendría aquí. Vino un peregrino, pero ya se fue. ¿A dónde fue? ¿A dónde lo llevara el camino? Igual que a ustedes. Encontró lo que estaba buscando aquí. En cierta forma, dicen que buscaba a su hermana, pero encontró a otra persona, mucho más íntima, y eligió salvarla a toda costa. ¿Y por qué no se quedó? Dijeron que empezó a convertirse. Y tomaba una droga que lo estaba destruyendo. A la gente como él le va mejor en el camino. Dijeron que empezó a convertirse. ¡Gracias! 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 Gracias.